Mire, decenas de jóvenes han estado acudiendo esta semana a las instalaciones del CONALEP Plantel 52 que se ubica aquí en la ciudad de Cárdenas para realizar el proceso de inscripción semestral en esta institución de educación media superior, ya sea para iniciar o para continuar sus estudios. Desde temprana hora comenzaron a llegar para hacer el trámite, mismo que señalaron los estudiantes fue rápido. Los jóvenes destacaron que la organización para el acceso fue muy buena, pues se tuvo cuidado que se cumpliera con el protocolo de sanidad por la pandemia, ya que se les pidió que se formaran, además de que a la entrada del centro educativo se les proporcionó gel antibacterial, se procuró que se guardara la sana distancia y además se tuvo cuidado con la limpieza de las áreas de las superficies con las que se tenía contacto, así como con los elementos de papelería, por lo que señalaron se sintieron seguros. Está bien, de hecho, pues a la entrada te dan gel sanitizante y pues ya la sana distancia ahí adentro, hay mucha higiene y pues el cuidado de los lapiceros, hojas y todo eso, está muy bien, está perfecto para mí. Están separados en una distancia de pues un metro, ahí están las rayas y todo. Ok, entonces se organizaron. Sí, sí, todo está bien agarrizado. Sí, no es excesivo, porque la carrera es técnica y estamos conscientes de que tenemos que hacer el pago. Es por partes, tiene que guardar distancia y te dan gel antibacterial. No hay ningún, está bien organizado. Está bien organizado. No hay ningún, está bien organizado.